en el embajador que tal amigas, que tal amigos muy buenas noches, bienvenidas y bienvenidos, para nosotros un honor, un placer tener la oportunidad, una vez más nos la brinda Dios, de estar con todos ustedes a través de su programa tierno y contundente por supuesto por Cinevisión, Canal 19 pues Henry Romero pues comparte con nosotros, buenas noches hermanos Henry, buenas noches estamos bien, gracias a Dios estamos contentos, agradecidos al Señor por la oportunidad que nos permite de poder estar aquí en este programa tierno y contundente para compartir informaciones de interés con todos ustedes, que bueno, mira Henry evidentemente antes de les invitamos a que se suscriban verdad, a que nos sintonicen a través de José Manuel Mesa TV nuestro canal de YouTube ya vamos creciendo, gracias a Dios pasamos la barrera de los ocho mil así que vamos en avance siga suscribiéndose siga dando like porque ustedes es quien nos va a ayudar a crecer por Instagram José Manuel Mesa under call piso rayita abajo y nuestro periódico digital José Manuel Mesa TV punto com verdad así que ya lo saben ahí está por cualquiera de eh de esos medios usted entra en contacto eh con nosotros mira a mí me da pena que en medio de un congreso de un partido de la oposición dirigente del comité político de ese partido se pronuncie de esta forma de uno de sus compañeros ustedes están en un congreso se supone que en un congreso pues ustedes que son de la dirección política de ese partido ustedes deben de cuidarse de protegerse y no de postricarse de esta manera ponme las declaraciones de Danilo Díaz en contra de Domínguez Brito Danilo Díaz afirma que Francisco Domínguez Brito carece del liderazgo necesario para liderar el PLD yo pregunto es que es que a los políticos dominicanos y políticos de larga data porque Danilo Díaz no es un político improvisado ni que nació ayer a ellos se le ha olvidado que se puede apoyar a una persona sin necesidad de denostar al otro claro yo como que no entiendo porque está bien usted apoya a Danilo usted tiene derecho a apoyar a Danilo pero el hecho de que usted apoya a Danilo no es una condición que usted tenga que denostar a otro que tenga alguna aspiración de dirigir el partido de la liberación dominicana entonces yo lo que estoy mirando en el PLD es que se está convirtiendo en el antiguo PRD eso es lo que yo estoy mirando que se están matando y se están despotricando entre ellos mismos díselo ahí Danilo Díaz miembro del comité político del PLD ha afirmado que Francisco Domínguez Brito no tiene el liderazgo necesario para presidir el partido en una reciente entrevista Díaz destacó su apoyo a que Danilo Medina continúe como presidente del PLD argumentando que su liderazgo es crucial para la unidad y fortalecer y fortaleza del partido según Díaz Medina debe guiar el proceso de selección del próximo candidato presidencial a pesar de que en él mismo de que él mismo no aspirará a la presidencia de la república mira Danilo Díaz es un muchacho demandado de Danilo Medina y eso lo demuestra el hecho que usted tenga que denotar a un compañero que ocupa un asiento en el mismo estamento que está usted en una organización partidaria y que usted le haga una defensa tan floja al candidato que usted está apoyando si porque usted denotando al que aspira a ser presidente del PLD está denotando a Danilo Medina porque Danilo Medina es el presidente y aspira a seguir al frente del partido de la liberación dominicana a lo que Danilo tiene derecho yo no le quito ese derecho a Danilo ahora me da mucha pena me da mucha vergüenza que no se haya perdido la lección a lo interno del partido de la liberación dominicana y que un miembro de la dirección política de ese partido se convierta en un chupamedia en un meaceto de unas aspiraciones a seguir dirigiendo ese partido Danilo Díaz no tiene la capacidad óigase bien y óigame no estoy defendiendo a Domínguez Brito yo lo que estoy es en contra de la actitud de Danilo Díaz de un partido que está en un congreso Danilo Díaz no sabe lo que es un congreso él no sabe lo que es porque un congreso es donde es la oportunidad que tiene el partido político de recomponerse de reconstruirse entonces usted me está hablando de recomposición de de construcción denotando a uno de sus compañeros y más que todo denotando a los que quedan porque ese es un partido que ha sido llamado entonces si los que quedan le van a dar ese tratamiento que le está dando Danilo Díaz a sus compañeros de partido señores si ese es el tratamiento que se va a dar en ese congreso a las personas que están allí a las personas que tienen aspiración que deben auparla los líderes de ese partido a todo el que tenga una aspiración deben auparlo apoye a quien usted quiera pero no lo denote no lo denote no puede porque porque está bien Danilo Medina tiene mayor arraigo político es más líder que Domínguez Brito yo creo que eso no está en discusión y eso no es lo que nosotros estamos discutiendo aquí pero hay un tema de ética hay un tema de cuidado hay un tema de manejo que a la luz de lo que se está dando en el partido de la liberación dominicana un congreso debe manejarse los egos debe manejarse las emociones y debe tratarse de llevar ese partido a la mayor armonía posible porque señores un reino dividido no perecerá entonces si ellos están peleando entre ellos ¿cómo van a poder hacer oposición? ¿de qué forma puede un partido hacer oposición cuando se está destruyendo internamente? Henry la suerte del partido de la liberación dominicana lo único que yo aspiro es que el PLD siga siendo un partido fuerte pero lo que ese partido haga lo interno a mí no me preocupa amén ahora ¿qué es lo que yo observo? que ese partido está sometido a un congreso ¿entiendes? ¿para qué van al congreso? por ejemplo el primero en decir que iba a renunciar fue Danilo si lo dijo Danilo lo dijo y lo dijo públicamente entonces si el PLD va a una renovación ¿qué le puede criticar Danilo Díaz a Domingo Ebrido? además si va a una renovación no le veo sentido a una renovación donde la misma gente que preside en el partido se van a quedar ahí ¿cuál es la renovación? no le veo sentido ¿qué es lo que están renovando? pero a propósito Henry Danilo Díaz es un lambiscón Domingo Ebrido no es un lambiscón Domingo Díaz es un chupa media Domingo Ebrido no es un chupa media Domingo Ebrido Domingo Díaz es un meaceto Domingo Ebrido no es un meaceto Domingo Díaz es un mensajero vete allí vete acá ven acá ve para allá Domingo Ebrido no pero Domingo Ebrido ha demostrado oígase bien ha demostrado tener más liderazgo partidario que el propio Danilo Díaz Danilo Díaz tú le lambías a Lionel cuando no ya no podía lamberle a Lionel tú le lambiste a Danilo ¿entiendes? tú eres un lambón en política en eso que tú te has mantenido ahora Domingo Ebrido siempre ha tenido sus posiciones firme y cuando ha perdido un proceso al interno del PLD lo ha perdido con Gallardía y se ha sumado a apoyar su candidato sin ningún problema Domingo Ebrido se fajó a apoyar a Gonzalo Castillo Domingo Ebrido se fajó a apoyar a Abel Martínez sin ningún problema entonces en cuanto a liderazgo partidario él te lleva a la milla porque tú no tú has estado por beneficio Domingo Ebrido no tú te has convertido en mensajero de los presidentes por beneficio porque tú no te soportas sin un decreto yo no sé cómo tú permaneces todavía en el PLD porque a lo mejor porque no te han no te han garantizado el decreto y como tú ves muchos aliados ahí que no le dan decreto tú dices a mí tampoco me lo van a dar pero ese eres tú entonces no te perdono que tú denotes a tu compañero en medio de un congreso y lo que estoy es salvando la institución no me importa lo de Domingo Ebrido es salvando la institución ahora si me lo ponen a los dos así paralelo yo a ti te meto en un zafacón y a Domingo Ebrido lo elevo porque tiene más condiciones políticas que tú no es que tiene pensamiento propio Domingo Ebrido claro sencillo como es usted puede estar a favor o en contra de Domingo Ebrido pero Domingo Ebrido ha sido el político que ha sido coherente número uno número dos ha ido a diferentes procesos y ha sido de las personas que ha honrado a la democracia con su actitud perdió no era la persona que salió a pelear que perdió no 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 apoya a la persona o sea es una persona que tiene una historia dentro del partido de la liberación dominicana que quizá no tenga la popularidad que tiene Danilo Medina y eso es otra cosa pero es una persona que lo mínimo que merece respeto lo mínimo que merece es que se le reconozca su condición dentro del partido yo creo que salir a un medio público en un proceso donde la unidad debe primar a denostar a una persona que tiene el interés de dirigir una institución política yo creo que que es un ejercicio poco prudente Henry Brodnillo mira si te hacen la pregunta no pero claro Domingo Ebrito es un excelente compañero podría hasta ser el presidente del PLD pero yo entiendo que Danilo debe seguir dirigiéndolo caramba eso no te aporta más tu partido que tú denotar a Domingo Ebrito no te aporta más o sea que credibilidad Henry tiene ese congreso si desde el propio comité político están denotando lo que están aspirando no tiene ninguna yo le quiero saber cuál será la renovación si le estamos llevando a la cabeza a todo el que quiere realmente renovar el partido ¿cuál es la renovación? Henry en otra información con relación a la reforma constitucional al parecer senadores de la oposición abogan por vistas públicas y yo creo que los senadores del gobierno yo no sé qué dice la ley de la vista pública pero con dos o tres senadores que pidan vista pública yo creo que hay que llevar el proyecto a vista pública porque ya lo está creo que con un senador que lo pida porque un senador es una representación de una provincia me gustaría saber qué dice la ley en torno a eso o si hay que someterlo a la mayoría entonces habría que tener mayoría de votos para eso pero vamos a ver qué dice Feli Bautista con relación pues a las vistas públicas vamos a ver ¿lo tenemos? adelante nosotros como integrantes no se escucha del pueblo sometimos una propuesta a la comisión bicameral que estudia la ley de convocatoria de la reforma constitucional también para que se también está mayobané del partido de la liberación dominicana para que se hiciera se hicieran vistas públicas de tal suerte que se le diera oportunidad a mucha gente que no ha sido convocado aquí al pleno de la comisión para que opine para que emita sus opiniones esa solicitud del partido de fuerza del pueblo fue rechazada por la comisión de modo que no habrán vistas públicas y nosotros entendemos que eso no es correcto al pueblo hay que darle la oportunidad de que pueda opinar de que pueda emitir sus consideraciones todo el que quisiera venir porque estamos hablando de una reforma a la constitución de la república es una cosa muy seria de modo que eso fue rechazado por la comisión nosotros entendemos que fue un error ese rechazo es una hegemonía que tiene entonces la comisión para nada van a tomar en cuenta lo que es lo que dio de la consulta popular miren nosotros hemos visto en el presidente de la comisión un nivel de de acelerar la aprobación de esta ley sin escuchar a los diferentes sectores hoy estuvo aquí la junta la oposición ha solicitado otras instituciones incluso pero los juristas establecen que hay que hacer un referéndum aprobatorio la mayor parte de los juristas vinieron el lunes entonces no quieren escuchar al pueblo no quieren hacer un referéndum que es precisamente escuchar al pueblo y la constitución es un pacto político en beneficio del pueblo entonces no quieren referéndum no quieren vistas públicas es una imposición se quedarán entonces pese a este ánimo que tiene el oficialismo legislador claro mucho contra pocos claro las instrucciones del presidente de nuestro partido de la elección política es los espacios en política no se ceden nosotros vamos a estar hasta el final y un poco más porque nosotros tenemos que plantear las observaciones dentro de la comisión y dentro de la asamblea nacional de visor pero al final es la crónica de una muerte anunciada bueno tienen los votos para los votos matemáticos los votos aritméticos pero no la mayoría calificada y por qué yo digo que no tienen la mayoría calificada porque la constitución establece que para evitar que un solo partido imponga una idea y una ley que se necesita la mayoría calificada y entonces no tienen el apoyo de la fuerza del pueblo no tienen el apoyo del PLD es una imposición aunque tengan los votos desde su punto de vista lo que dijo la junta favorece a que las elecciones sean unificadas o el informe fue desfavorable en las condiciones actuales verdad senador lo que dijo la junta es que se necesita para poder hacer práctico eso mayor cantidad de recursos cambiar la cantidad cambiar la cantidad de votantes que se tienen de 600 votantes por colegio y bajarlo aumentar la cantidad de colegios de recintos recursos para comprar EDET que son los equipos de transmisión es decir que al parecer capacitación es decir que el presidente de la república y el gobierno mandaron esta propuesta sin verificarlos la practicidad y la operatividad de un proceso como este bueno ellos dicen que se ahorran más pero si tú la unifica en febrero se gastaron bien 2.500 señores lo que está pasando es grave pero muy grave lo que está pasando es gravísimo muy grave yo no sé yo no sé mira este pueblo es un pueblo que yo de verdad no logro entenderlo y explico por qué la gente se tiró a la calle cuando iban a modificar la constitución el partido de la liberación dominicana a la plaza de la bandera frente al congreso y al final lo que motorizaron esa acción todo está nombrado en el gobierno o sea que era un asunto que estaba siendo dirigido no fue algo fortuito eso era la marcha verde era un movimiento de gente que estaba buscando espacios de poder y lo tienen son millonarios todos hoy entonces miren lo que se está dando ahora eso que se tiraron por la entre comillas por la reforma constitucional en aquel momento en el año 2019 hoy eso están proponiendo una reforma constitucional pero oigan cómo quieren hacer la reforma la constitución dice para hacer una reforma hay que hacer un referéndum este gobierno tiene el sartén en sus manos tiene todos los votos para hacer el reglamento de un referéndum pero no hace eso usted sabe por qué porque qué significa un referéndum no es río sabe por qué porque se va a enfrentar al pueblo ahí es que voy vamos a la pausa y cuando retornemos seguimos con ese con ese tema de acuerdo ok pausamos